Mírame, mírame, mira con esos 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 Yo que me sentí muy difícil de querer Ni pa' ni ma' me supieron entender Ellos que son primulas como mis hermanos Yo soy una orquídea que solo se hace daño Desde lo catorce no he sabido quererme Y mi ansiedad no ha hecho más que crecer Son más de mil y una veces las que he llorado Mientras todo el mundo miro pa'l otro lado Que se me hace muy rara verte sufrir, nana Tos amas igual y a ti nada te ha pasado La vida jodida, ahora te toca asumirlo Así que con los años aprendí a reprimirlo Te depresionas y di hasta dejar de dormir Que me pesa el corazón, no quiero vivir así Nunca me han dejado ser, nunca me he dejado ser Tú me estás cambiando y ahora me dejo ser Te mira, me mira, me mira, me mira con esos Te mira, me mira, me mira, me mira con esos Poquitos de amor Niño de cinco años menos ¿Quién lo pudiera pensar? Que una persona más chica que yo Me tenga tanto que enseñar, va Que le gustan mis virtudes, pero mis flas mucho más Y se le empañan los iris castañas y muestra sensibilidad A mí siempre me han enseñado que Pa' ser independiente tienes que saltarte en la familia que te ha tocado A la que tú te buscas por tu lado Haces que viva la clase de vida que toda la vida he querido vivir Si me preguntan tú eres la familia ¿Qué quiero? ¿Qué sé? ¿Qué hay que reelegir? Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Ojitos de amor Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Ojitos de amor Let's go Oh my gosh Ladies and gentlemen Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Oh, que dos, yo, oh Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos Me mira, me mira, me mira con esos